¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver otro el Transilvania 2. Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de solo para monstruos se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que le preocupa ahora al conde es que su adorable nieto Denis, medio humano y medio vampiro, no diseñara alguna de vampirismo. ¿Que Gendit Tartakovsky es un director con tablas en animación? Pues nadie lo duda. Como lo demuestra el anterior Hotel Transilvania o en sus series Las Radas Clones de Star Wars, Las Super Nenas o El Laboratorio de Esther. Un día lluvioso y tener al Peque en casa, pues la verdad que me ha puesto a facilidad a la hora de elegir la película. Así que vamos a ello y a ver que nos trae esta secuela. Y ya con la sorpresa de los monstruos perdida, el director se conforma con casi los mismos pasos de la anterior y nos ofrece más de lo mismo. Que sinceramente, pues tampoco está mal. Situaciones simpáticas y gaps, algunos realmente divertidos, de la mano de nuestro conde Drácula favorito, harán las delicias de los más pequeños de la casa. Yo la verdad, sí que me he esperado un poco más de esta secuela. Que sí es entretenida y tiene el mismo ritmo alocado de la primera. Pero es que no sé, se me hace repetitiva. Quizá otra vez la misma temática de la familia, pues me dio la sensación de ver otra vez lo mismo. Pero contado de otra manera. Una película que sí que es entretenida para pasar la tarde con los peques, pero poco más se le puede pedir. Yo le voy a dar un 5. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!